Primero compartir la alegría que tenemos del Gobierno Municipal por poder estar inaugurando esta obra, esta obra que es todo un programa provincial, como lo dije en mis palabras, para lo cual agradecemos la decisión política del Gobernador Omar Perotti y por supuesto el acompañamiento que hemos recibido con la Ministra Florencia, la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad, el acompañamiento también de las funcionarias de su Ministerio. Bueno, todo lo que ha implicado hacer esta obra desde pensarla, porque eso también hay que decirlo, si bien son 40 puntos violeta que se van a hacer en la provincia, no es que es un producto enlatado que viene y lo tenemos que armar como tal, sino que eso nos dio la libertad a cada una de las localidades a pensar, a idear, cómo veíamos nosotros el desarrollo de esta obra tan importante, no solo por la obra en sí, sino por lo que trae, la defensa de los derechos de las mujeres y las personas de la diversidad, erradicar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de vulneración de derechos que tienen que ver, que son por motivos de género y de diversidad, que nosotros realmente compartimos las políticas que van en contra de este tipo de violencias, porque tenemos que generar una sociedad más igualitaria, más inclusiva, que podamos disfrutar todo y en definitiva seremos mejores personas. Ministro, usted mencionó en su discurso, bueno, cada vez que se corta una cinta, se abre una puerta, bueno, se abren muchas posibilidades, en este caso relacionado a la violencia de género, a las mujeres, a un punto violeta, pero se abren también muchas historias en un punto violeta o en este tipo de obras. Sí, como decimos, estamos llegando a cada pueblo y a cada ciudad con políticas concretas del gobierno de la provincia y cada vez que cortamos una cinta o inauguramos una obra tiene que ver con ampliar derechos y con pensar en cada territorio de nuestra provincia y la importancia que tiene para el gobierno, para nuestro gobierno, para el gobierno de Omar Perotti y esta transformación enorme que estamos haciendo de llevando al Ministerio y las políticas de género, de diversidad, a todo el territorio de la provincia, sin importar si es una gran ciudad o un pueblo pequeño. Y la alegría también de la comunidad, en cada punto violeta que inauguramos o de cada localidad que visitamos, la alegría de las comunidades, las instituciones, las escuelas, los clubes, de poder tener un espacio para trabajar, temas que vienen con una impronta masiva desde hace mucho tiempo y que el Estado provincial tomó las riendas, jerarquizó el Ministerio y está llevando la política para prevenir los femicidios y para también generar sociedades más igualitarias en toda la provincia de Santa Fe. Ministra, preguntarle, como medio de San Carlos, se habló de una microregión, este punto violeta habilitado e inaugurado aquí en San Jerónimo Norte, incluye a San Carlos dentro del cómo funciona, cómo se da esta comunicación entre las localidades que forman parte. Bueno, una de las demandas que empezamos, cuando empezamos a recorrer la provincia, al principio la gestión que teníamos, tenía que ver con que la mayoría de las trabajadoras o del personal abocado a los primeros niveles de atención, trabaja de forma regional. También lo hace la comunidad, digo, desde acá de San Jerónimo, San Carlos y el resto de los pueblos y ciudades nos unen familias, historia, idiosincrasia y es un trabajo, una nueva forma de gestión de la política que tiene que ver con lo regional. Y poder tener espacios donde las autoridades comunales y municipales se reúnan, donde se puedan reunir los equipos, donde todas las políticas del gobierno de la provincia o del gobierno nacional puedan llegar a este punto violeta, es una nueva forma de pensar la política de cara a la gente y desde los territorios. No pensando políticas, como decía recién el intendente, enlatadas, bajadas, sin entender cómo es la territorialidad y la extensión de nuestra provincia de Santa Fe, que es muy extensa y muy diversa también. Ministro, Ministra, mejor dicho, un día. Este es uno de los nuevos que obviamente se inaugura hoy. ¿Cuántos quedan todavía en la provincia para inaugurar de aquí hasta lo que queda de gestión? Bueno, este año, como dijimos, vamos a inaugurar los 40, este es el número 10. El tiempo tiene que ver con la obra, con cómo lo viene llevando a cabo la obra cada municipio y comuna. En las colonias este es el segundo, nos queda Providencia, que en los próximos días o mes ya lo vamos a estar inaugurando y ya tenemos agenda para todas las próximas inauguraciones. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Bueno, hace poco era un proyecto, hoy ya es realidad. Sí, sin dudas, como lo dije recién, estos sueños que se terminan haciendo realidad, a todos nos llena de satisfacción, de orgullo. Y como siempre lo he dicho, compartir las decisiones políticas de nuestro gobernador y el acompañamiento que recibimos del Ministerio. Primero fue con Celia, cuando era la Ministra, después Florencia, que Florencia era parte de su equipo, todo esto que vinimos interactuando, desde hace mucho tiempo, en este desarrollo de políticas de género, sin duda que para nosotros hoy este momento es muy importante y nos llena de satisfacción.